¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez. Qué gusto compartir este espacio de tiempo contigo. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Has pensado por un momento? ¿Estás atrapado en un evento que cambia tu vida y te das cuenta de que necesitas comenzar de nuevo? Por ejemplo, ¿un padre muere repentinamente? ¿Los amigos te dejan? ¿Tu trabajo o negocio fracasa? ¿Nada parece como se pretendía, sino encontrarse solo y tener que esperar a que suceda algo? ¿Estás en una oportunidad a recibir las misericordias frescas de Dios para una nueva perspectiva de tu vida? Esto puede significar un nuevo comienzo para ti. Nos vamos a la Biblia. No experimentó una vida de eventos cambiantes después de todo lo que enfrentó y soportó. Que daba una cosa, su fe. Dejándose guiar por la voz de Dios, su vida fue salvada y protegida, aunque enfrentó adversidades y pérdidas. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué piezas de tu vida necesitan estructura y un nuevo comienzo? Construye una relación con Dios para tener una base sólida y ser conducido, conducida a un lugar seguro sin importar donde te encuentras hoy. Dios siempre hará cosas nuevas, incluso cuando no te das cuenta. Dios te ama. Y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Un Momento de Motivación